¡Hola, Cortex! No puedo creer que intentéis arruinarme los planes de nuevo. ¿En serio? ¿No tenéis vida? ¡Buscaos una afición! ¡Evanistería! ¡O ganchillo! ¡O algo! ¡Ya no te queda nada, Cortex! ¡Eres tú solo contra Crash! ¡Genial! ¡Quiero convertir a este tío en mutante! ¡Te voy a dar para el pelo, Crash! ¡Oh, no! ¡Crash, cuidado! ¡El señor Robocot va a cogerte! ¡Deja de reírte! ¡Esto va en serio! ¡Voy a patear al Bandicoot! ¡Eso es, Crash! ¡Dale mucho cariño y nos vamos a casa! ¡Sáquame! ¡Oh! ¿Dije que iba a hacer trampas? Tengo aquí algo del mutágeno de Nitrus Brío para igualar un poco las cosas. ¡Sabe a vómito con menta! ¡Con un toque a... ¡No! 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 ¡Vamos, Crash! ¡A ver qué sabes hacer! Estás un poco flojo, Crash Menos mal que mamá no nos está viendo Oh, eso espero ¡Ja, ja, ja! ¡De lujo! ¡Muy bien! ¡Vuestro infarible maestro está siendo atacado! ¡Venir antes de que me mate! ¡Científico loco en peligro! ¡Oh, no! ¡Es como estar otra vez en primaria! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Quiero ganar! ¡Me toca! Llevo años intentándolo... ¡Oh, Crash! Creo que ha roto algo... ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¿Y mis pantalones? ¡Agárrate, Crash! ¡Creo que esto se cae! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido tú! ¡No hay tiempo para eso ahora! ¡Bicho asqueroso! ¡No puedo creer que estemos bien! ¡Crash! ¡Aquí abajo! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Guau! ¡Realmente hay mucha basura maligna tirada por todas! ¡Pero no vamos a limpiarla! ¡Ay, lo sé, Coco! ¡Ya lo sé! ¡Ah, ha, ha, ha! Gracias por ver el video. 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 ¡Un espía peludo! ¡Ya lo tengo! ¡Mal velada! ¡No! 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 ¡No!